¡Hola Dinora! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, ya tenemos campeón del fútbol mexicano. Se trata del equipo del Toluca que venció dramáticamente en los penales al equipo del Cruz Azul. Llegaba la máquina 2 por 0 abajo y tenía que ganar por diferencia de dos goles para alargar la final o a los tiempos extras y a los penales. Aquí llegaba el primer gol del partido. Centro de Villaluz, remate de Alejandro Vela, el hermano de Carlos Vela que está en el Arsenal, 1-0. Le faltaba un gol al equipo del Cruz Azul para llegar a ser campeón. Y el Cata Domínguez al minuto 78 llegaba y ponía el 2 por 0 y con esto se iban a los tiempos extras. Toluca sufría contra el equipo de la máquina. Aquí tenemos el primer penal con Israel López, 1-0. Ganaba el Toluca en los penales. Llegaba Jaime Lozano, el ex-tigre y puma de la Universidad Nacional y de esta manera tan magistral ponía el empate 1-1. Llegaba el Toluca a través por Antonio Naelson Zin y el mexicano de pierna derecha al ángulo. 2 por 1 ganaba en los penales el Toluca. Respondía la máquina y al ángulo Miguel Zabá. 2 por 2, nadie fallaba. Llegaba también Diego de la Torre y ponía también cifras 3 por 2 en los penales. Nadie se daba por vencido. Cruz Azul acortaba distancias con Torrado. Llegaba también Carlos Esquivel, anotaba su cuarto gol el equipo del Toluca. Y empataba también la máquina. 4-4. Dramático, en serio. Hasta lo más largo que se puede llevar a una final que fue a los Muertes Súbita. Ahí fue donde se definió este partido. Mancilla anotaba también el quinto gol. Y Pablo Ceballos ponía 5 por 5. Nadie falló en la tanda de penales regular. Llegaba la muerte súbita. Edgar Dueñas, 6-5. Ganaba Toluca. Aquí es el que falle, pierde. Edgar Gerardo Lugo de Cruz Azul. Anotaba y se quitaba la espina después de aquella fatídica tarde en el partido de de ida. Otra vez el equipo del Toluca. Toluca, dramático esa forma de entrar de la pelota. Y aquí llegaba el penal decisivo. Alejandro Vela al ángulo, lo manda al ángulo, pero Hernán Cristante se lanza perfectamente y lo detiene. Y el Toluca llega a 9 campeonatos de forma de la Primera División Nacional. Y es el equipo que más campeonatos ha ganado en toda la historia, en torneos cortos. Siete campeonatos en torneos cortos, nueve en total. Y se vuelve el tercer equipo más ganador en torneos cortos. Por debajo del América, que tiene 11. Por debajo de las Chivas, que tienen 11. Y el Toluca de Desbancual, que tiene solamente 8 campeonatos. Toluca llega a 9 campeonatos en su historia. Y ligó 10 partidos sin perder. Impresionante la marca del Toluca. 10 partidos sin perder. Solamente la anotaron 3 goles en 10 partidos. Hernán Cristante llegó a la marca de 5 campeonatos. Igualando la marca del legendario Miguel No Marín. También de la máquina celeste del Cruz Azul. Con 5 campeonatos. Y Cruz Azul se vuelve también de los equipos más perdedores de finales. En un año completo, en un año completo, pierde dos finales del año 2008. Y aquí tenemos las reacciones después del partido. Afuera en el Estadio Nemesio Díez. Toda la gente festejando. ¿Por qué? Porque Toluca es el campeón del fútbol mexicano. La gente contenta, feliz de la vida. ¿Por qué? Porque los Día de Rojos son el amo y señor del fútbol mexicano en los torneos cortos. Dino, ahora son los deportes. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.